Aprovechando que hoy me están escuchando Y para los que piensan que todos nosotros somos artiquitas Hoy que se habla de mí hasta en los diarios Creo que es el momento para contarles una amiguita de nuestras vidas La vida de estos hombres que sin disfraces y sin trampa ni cartón No existe maquillaje para taparle su cara de decepción Que ninguno aquí está mojado por regalado Y estamos todos los años solo pensando en el carnaval Que todos tenemos tantos problemas amontonados Que para seguir andando cantamos por no llorar Y aunque hemos dejado en casa toda la pena y el desconsuelo Cada copla que traemos como el lamento de doce hombres Que cogen toda la rabia que se han tragado todo el año entero Que los va matando como un venero Y los convertimos en vaso doble Porque esta es nuestra manera de pelear Porque esta es nuestra manera de resistir Porque esta es nuestra manera de dar la cara Por la familia que tanto amamos Estos doce hombres que cada vez que cantamos Lo hacen por su tierra como tan solo saben hacerlo Los gavitanos, los gavitanos, los gavitanos